Notnio suena, pero lo nuestro retumba Astral Cumbia Astral Cumbia Notnio suena, pero lo nuestro retumba Astral Cumbia Notnio suena, pero lo nuestro retumba Astral Cumbia Astral Cumbia No informa de querer De la paz Señoras y señores ¡Vamos a bailar! Astral Cumbia Astral Cumbia Música 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 Lo que provoca una buena cumbia Cumbia Astral Cumbia Música Y a todos los chavos sonideros de mi barrio Se vienen acercando y el sonido está tocando Música Con bolsinas y trompeta la comedia está sonando Con brazos y saludos el sonido la presenta Esta comedia también Música 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 Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches, toda la gente bonita En este bello lugar, Mariano Matumoros, aquí en Tlaxcala, bonito lugar Mar Vásquez, vamos a presentar un tema que dice Amor, amor apache, suena Lo tuyo suena, pero lo nuestro retúa Astral cumbia A huevo y huevo Tarde de verano, es un martillo vivir sin ti Todo tratas de ser, todo un arranque de suelos perdí Es un lembra difícil, pero se quiera a ti Ya cuando contestas, pero hasta cuando va a ser así Uno de estos días, voy a dejar de sufrir por ti Eres una pataleta, y dices que es por mi Oh, que no me quede el amor, no me sacas de control Es un amor apache, pero casi te olvidas que Yo, soy tu amor especial El que te quiere y va mal El que te quiere, que te gusta, que te espera, que te entiende ¡Eco sabor! Muy bien Astral cumbia Jajajaja Introducciones Estrada Sabor Jajajajaja Tarde de verano, es un martillo vivir sin ti Como tantas luces, por un arranque de suelos perdí Eres un lembra difícil, pero te quiero así Ya cuando contestas, pero hasta cuando va a ser así Uno de estos días, voy a dejar de sufrir por ti Eres una pataleta, y dices que es por mi Oh, que no me quede el amor, no me sacas de control Es un amor apache, pero casi te olvidas que Yo, soy tu amor especial El que te ha querido amar El que te quiere, que te aguanta, que te espera, que te entiende ¡Hey! Y con sabor Representaciones artísticas ¡Tobón! ¡Con sabor! Astral cumbia Rápido Rápido Ok, 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 ok Vamos a buscar música Esta nochecita quiero bailar Quiero invitar a toda la gente que está allá Toda la gente está invitada a esta gran celebración Ese gran cierre de carnaval Toda la gente de Mariano Matamoros, aquí en Tlaxcala Vamos a bailar rico y sabroso Por ahí el saludo cordial y agradecimiento Representaciones artísticas Tobón En esta noche presente Y como no Ivancito Vázquez Invitar a todas las chicas guapas Bailar, gozar, disfrutar En esta gran celebración Vamos a seguir bailando y gozando Porque traemos regalitos Ivancito Vázquez Ya por ahí tenemos a las personitas bailando Para las mujeres bellas Que en esta noche nos están acompañando O te invito a más Este tema llevado por título Los Extraterrestres El control de tu cuerpo y tu mente Lo tengo yo Extraterrestres Lo tengo yo ¡Ja, ja, ja! Bailan cumbia de este planeta Sí, somos los marciales Venimos bailando La cumbia de pueblo La cumbia es cachonda La cumbia se abraza El ritmo que tocas Tu grupo es la cumbia ¿Y a ti ya te tocó? ¡Ay, a mí no me ha tocado! Los expertos de estrés Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta Los expertos de estrés Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta Hasta la cumbia Bailan cumbia de este planeta Los expertos de estrés Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta Los expertos de estrés Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta Y sí, somos los marciales Venimos bailando La cumbia de pueblo La cumbia es cachonda La cumbia es sabrosa El ritmo que tocas Tu grupo es la cumbia Los expertos de estrés Los expertos de estrés Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta Los expertos de estrés Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta Bailan cumbia de este planeta Más música para todos ustedes Señoras y señores ¡Cuéntale! Lo que provoca una buena cumbia Astral cumbia Bailan cumbia de este planeta 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 Lo tuyo suena Pero lo nuestro retumba Astral Cumbia Baila sin lidero Baila piñambero Y todos los sonidos Esta que ya prendan luego Baila sonidero Baila cuñambero Y pidan a la radio Esta que te sonidira Omar Vázquez Y el Quintín Vázquez ¡A ver qué bonito! Y rapidísimamente toda la gente bonita Sigue bailando y disfrutando Porque nos vamos con el siguiente tema Nos vamos con el siguiente tema para todos ustedes El tema que dice ¡Súntalo! El control de tu cuerpo y tu gente Lo tengo yo Astral Cumbia Somos chavos Somos chavos Somos chavos Somos chavos ¡Sí, qué, 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 qué Cumbianderos ¡Sí, qué, 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 Somos chavos y que, que, que Un viandero y que, que, que Somos chavos y que, que, que Son dijeros y que, que, que Tenemos nuestra banda, son lidera para ti Y cuando toque nuestra cumbia Bailamos sin parar Somos chavos y que, que, que Un viandero y que, que, que Somos chavos y que, que, que Son dijeros y que, que, que Que la guitarra y acción Ahí quedó bonito y donde están las chicas del coro Esto es todo mi gente bonita esa nochecita Yo no he escuchado, yo no he escuchado donde está Hasta el cumbia Esta nochecita me dijeron Que aquí en Mariano Matamor de la gente Baila bien rico y sabroso Yo le voy a pedir de favor a toda la gente Que levante la mano a ver Las manos arriba, arriba las manitas Arriba las manitas Hey, 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 hey Y con sabor Hasta el cumbia Omar Y Ivancito Vázquez Hasta el cumbia Y otra vez voy a pedirle de favor a toda la gente Toda la gente bonita Que se vino a divertir Vamos a levantar la mano a ver El que no levante la mano es que no se bañó Y le chilla la ardilla Todo el público La mano arriba, la mano arriba La mano arriba Vamos arriba, arriba, arriba La manita Arriba, arriba Y decimos Hey, 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 hey Estamos bailando bien rico, bien sabroso Ya suena, pero no esto, pero no Ya llegó, ya llegó, la de los cuerpos a brazón Ya llegó, ya llegó, la que mira con pasión Ya llegó, ya llegó, la de los cuerpos a brazón Cuidao, cuidao, que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó, la que mira con pasión Ya llegó, ya llegó, la de los cuerpos a brazón Ya llegó, ya llegó, la que baila su salón Ya me voy, ya me voy, yo también me voy para acá Baila y baila con la bofotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila y baila con la bofotera Tres, dos, uno Baila y baila con la bofotera Arriba y abajo de cualquier manera Baila y baila con la bofotera Comiendo los humos Tres, dos, uno Música Mírame, mírame, ordínate por detrás Mírame, mírame, ya me voy a marear Mírame, mírame, ya me suben la tensión Sígueme, sígueme, yo también me voy para acá Baila y baila con la bofotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila y baila con la bofotera Tres, dos, uno Baila y baila con la bofotera Arriba y abajo de cualquier manera Baila y baila con la bofotera Comiendo los hombros Tres, dos, dos, uno Baila y baila con la bofotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila y baila con la bofotera Tres, dos, uno Baila y baila con la bofotera Arriba y abajo de cualquier manera Baila y baila con la bofotera Mueve la cadera Mueve la cadera Tres, dos, uno Y vamos volando La bofotera Y este es el baile de la bofotera Bien Astralpunia Ay, que lo bonito para todos ustedes El aplausito que se escuche Y para toda la banda Lo tuyo suena Pero lo nuestro Retumba Y entonces tú Y por qué No supiste valorar No supiste comprender Mi forma de querer De la banda Astralpunia Señoras y señores En esta noche Astralpunia Estamos muy contentos Y agradecidos Por estar viviendo Esta noche Con toda esta gente bonita De Mariano Matamoros En este bello estado De Tlaxcala Yo quisiera que toda la gente bonita Que está contenta Se regale un aplauso Para todos ustedes Venga El aplauso es para ustedes Regálese un aplauso Para la gente bonita y chingona De Mariano Matamoros Y la gente que nos viene a acompañar Esta noche De una manera muy especial Yo quiero pedirle A todo el público presente De la manera más respetuosa Le elevemos Un aplauso muy fuerte A Papá Dios A nuestro Padre Dios Que nos permite estar presentes Disfrutando Este gran momento Este gran cierre de carnaval Pero más fuerte el aplauso Gente bonita ¿Qué pasó? Que se escuche el aplauso más fuerte Pero para el América señores Gracias ¿Qué le dice el error? Pero no se equivocas ¿Lo creen? Astral Colombia Ya no quiero más llorar Ya no Ya no Ya no quiero más sufrir Sufrí por tu falso amor Yo te di todo de mí De mí De mí De mí Te entregué mi corazón Y eso fue Un gran terror Y entonces tú Y entonces tú Dime por qué Tú supiste valorar Tú supiste comprender Mi forma de querer Amor Amor Y entonces tú Dime por qué Tú supiste valorar Tú supiste comprender Mi forma de querer Mi forma de querer Mi forma de querer Amor Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no quiero más sufrir Sufrir por tu falso amor Yo te di todo de mí De mí De mí Te entregué mi corazón Y eso fue Un gran terror Se la saben Se la saben Cante con nosotros A ver cómo dice Queremos que cante Toda la gente bonita Dice Y entonces tú No supiste valorar Tu supiste comprender Mi forma de querer De amar Más fuerte Y dice Entonces No supiste No supiste comprender Mi forma de querer Mi forma de querer Y de amar Mi forma de querer Más música para todos ustedes Señoras y señores Cuéntale Lo que provoca Una buena cumbia Astral cumbia Más música para todos ustedes Más música para todos ustedes Más música para todos ustedes Y todos Y todos los sonidos Estan slam Enpreta juego Baila sonidero Baila cumbiamero Y pidan a la radio, esta chupisco te dirán Lo tuyo suena, pero lo nuestro retumba Astral Cumbia Astral Cumbia Baila sonidero, baila cuñambero Y todos los sonidos, esta chupisco te dirán Baila sonidero, baila cuñambero Y pidan a la radio, esta chupisco te dirán Omar Vázquez Y el Quintín Vázquez ¡Ay, qué bonito! Y rapidísima vez toda la gente bonita Sigue bailando y disfrutando porque nos vamos Nos vamos con el siguiente tema para todos ustedes El tema que dice ¡Súntalo! El control de tu cuerpo y tu gente Lo tengo yo Astral Cumbia Somos chavos Somos chavos Somos anideros Somos chavos Nos gusta la cumbiamba, el baile con sabor Nos gusta conocer mujeres de a montón Somos chavos, cumbianderos, cumbianderos Astral Cumbia Somos chavos, cumbianderos, cumbianderos Astral Cumbianderos Astral Cumbia Somos chavos, cumbianderos, cumbianderos Astral Cumbia 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 Somos la banda, la banda que canta, que ríe y que baila Somos la banda, la banda que canta, que ríe y que baila Levante las manos, vamos a bailar, esta es la banda más loca que hay Levante las manos, vamos a bailar, esta es la banda más loca que hay Somos la banda Somos la banda, la banda que canta, que ríe y que baila Somos la banda, la banda que canta, que ríe y que baila Levante las manos, vamos a bailar, esta es la banda más loca que hay Levante las manos, vamos a bailar, esta es la banda más loca que hay Somos la banda Astral Colombia Astral Colombia El aplausito para todos ustedes Que se escuche ese ánimo El aplausito para todos ustedes Que se escuche ese ánimo Se encienden las venas el fin de semana Hoy toca en la noche la mejor de las bandas Me siento en el aire y me falta la cama Me loco mi sombra y me quedo sin ganas del tambor Que me enloquece el timbal Si que me prende el ánimo Soné y que suene esta canción Con hasta algún día Lo que provoca una buena cumbia Es cuando se mejora por completo la razón Al bailar esta cumbia yo no sé lo que me pasa Pero esta escuchada que le voy a hacer favor Y que le voy a hacer favor Y que le voy a hacer favor Y que le voy a hacer favor Es cuando se me borra por completo la razón Al bailar esta cumbia yo no sé lo que me pasa Pero esta escuchada que le voy a hacer favor Y darle clasera para bailar como se debe Y como suena Ese bailecito Y el solidero Hay que lo bonito para todos ustedes bailadores Mariano Matamoros lo baila bien rico y sabroso Aplausos Que se escuche el aplauso fuerte Para todos ustedes Para todos los bailadores Que se escuche el aplauso fuerte Y que se escuche el aplauso fuerte Y que se escuche el aplauso complejo Vino y se enamoró de mi mujer, el extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer Lo que les voy a contar, no me van a creer, el extraterrestre se fue con mi mujer Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó, se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó El extraterrestre vino y se enamoró De mi mujer, el extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer Lo que les voy a contar, no me van a creer, el extraterrestre se fue con mi mujer Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó Música Lo que les voy a contar, no me van a creer, el extraterrestre se la llevó Lo que provoca una buena cumbia Le canto a mi florecita, como yo que la morí Le canto a mi florecita, como yo que la morí Con el alma le pedía, no me dejes de querer Con el alma le pedía, y de pronto ella se fue Yo la seguiré esperando, por si un día quiere volver Yo la seguiré esperando, por si un día quiere volver Pues aún le sigo añorando, ella es mi única mujer Pues aún le sigo extrañando, y de pronto ella se fue ¡Gracias! Te canto a mi florecita, como yo que la morí Te canto a mi florecita, como yo que la morí Con el alma le pedía, no me dejes de querer Con el alma le pedía, y de pronto ella se fue Yo la seguiré esperando, por si un día quiere volver Yo la seguiré esperando, por si un día quiere volver Pues aún le sigo añorando, ella es mi única mujer Pues aún le sigo extrañando, y de pronto ella se fue ¡Gracias! 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 A todos ustedes que se escuchen Por tranquilidad, por tranquilidad, con la nutridad, más tranquilidad. Y echemos tequilita, hasta boquinola Veracruz, supo huevo. Por tranquilidad, por tranquilidad, con la nutridad, más tranquilidad. Por tranquilidad, por tranquilidad, con la nutridad, más tranquilidad. Por tranquilidad, por tranquilidad, con la nutridad, más tranquilidad. Por tranquilidad, por tranquilidad, con la nutridad, más tranquilidad. Me hace mi regreso, yo me arrojo un montón, prendo mi trabajo, aunque me sepa hacer. De hecho, la ropa, la pajarra, la de suyo, pago a mi pareja, yo me pongo a bailar. Pero la preferida, que me pone a gozar. Mi lombardero, mi lombardero, mi lombardero, mi lombardero. Hasta la cumbia El control de tu cuerpo y tu mente Lo tengo en el último Sigo fumando mi tabaco y tomando mi ron Ahora ya me hacía todo el mundo Me paso gozando con mi linda chica Porque a ella le gusta como toca la estrella Me dice mi charro de abonar Es lo que alzaca tú me pone a gozar Cuando yo te miro tú te ves más guapo No se me va, no se me va, no se me va La bachea La bachea La bachea La bachea Jajajaja Zavazón, acaba sono Zavazón 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 Nam ¿Otra vez? Dale, dale Piedadito, piedadito Astralcomia Ay, qué bonito para todos ustedes Para todos los bailadores El aplausito, mira, el aplausito es para todos Llega gozando y dice, suena Y con sabor Astralcomia Siento una pena, amor Una pena que me quema el alma Nunca así me ocurrió Que yo sin ella no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Y de que tú sin decirte nada Amor, amor, amor Te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo Somos un amor en llamar Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Amor Sabrosito Cumbia Astral Cumbia Astral Cumbia Siento una pena, amor Siento una pena, amor Una pena que me quema el alma Pero nunca así me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, amor, amor Te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo Que tú y yo Somos un amor en llamar Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Mi amor Hasta el cumbia Juan Pino Astral cumbia Cumbia Here we go Sale la noche vestido para bailar Todo el día duerme sueña de donde será Guajá 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 Y con sabor Virtiendo Astral cumbia Risas con llanto para celebrar Risas con llanto para poder gozar Risas con llanto para celebrar 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 Risas con llanto para celebrar